buenas mi nombre es diane caballero soy interna universitaria de la universidad autónoma de centro américa en este momento me encuentro cursando el bloque de pediatría y el día de hoy en mi seminario es acerca de anemia ferropénica y está a cargo de la otra mujer es ok un poco sobre el cronograma del día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la anemia ferropénica algunas generalidades la epidemiología etiología como podemos clasificarla la fisiopatología algunos camisajes que tenemos clínicas diagnósticos el tratamiento como qué seguimiento le vamos a dar y por último la prevención porque la anemia ferropénica consiste en la reducción de la concentración de hemoglobina o el volumen de eritocitos por debajo de los valores registrados en las personas sanas siendo insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo cuando hablamos de la disminución de glóbulos rojos es importante bueno recordar que la proteína en tetramérica es la es la hemoglobina y es importante ya que permite el paso del oxígeno de los pulmones a los tejidos y posteriormente el paso de dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones es importante esta ya que bueno nos ayuda con una mosteas homeostasis que puede alterar si se reduce en la manera de leve moderado severa en los niveles de glóbulos rojos un poco sobre las generalidades bueno la carencia de hierro es una causa bastante común de la anemia es una patología que es bastante frecuente sino decir las los papás no no tienen como el tratamiento adecuado puede afectar el rendimiento cognitivo tanto del crecimiento y el comportamiento de los pacientes también los recién nacidos tienen reservas hasta los cuatro o seis meses de edad y luego empieza más bien como depender más de la dieta ok bueno en epidemiología hablar de la anemia es hablar de un problema de salud pública la anemia en muchas regiones está presente hasta el 40 por ciento en ciertas regiones como áfrica asia y américa del sur se observa una elevada prevalencia en países como costa rica tenemos una prevalencia moderada que se estima entre un 20 y un 39 por ciento y esto no sólo es en la población pediátrica sino también en adultos y gestantes en el año 2012 y el 2010 y el 2012 y el 2014 la proporción de niños y niñas con anemias de 6 a 24 meses pasó de ser un problema moderado desde ese 20 al 40 por hacer más bien un problema leve de un 20 por ciento en la etiología bueno en realidad en la anemia es podemos pensarlo como más bien como una manifestación manifestación de una enfermedad subyacente y siempre es importante buscar la causa de esta lo podemos dividir en tres grupos bastante grandes bueno que sea como disminución del aporte aumento de las necesidades y aumento de las pérdidas hemorrágicas en la disminución del aporte vamos a tener que este bueno va a ser de origen en prenatal también carencias nutritivas o puede ser disminución de la absorción o alguna alteración en el transporte o el metabolismo de hierro en algunos momentos de las necesidades a esto se refiere como periodos críticos en los primeros dos años de vida de la adolescencia donde una aceleración en el crecimiento exagerado algunas infecciones pueden afectar la derivación del hierro puede afectar el metabolismo de este y en algunas enfermedades crónicas están en hematopoyéticas y también algún entrenamiento deportivo intenso y como el aumento de las pérdidas hemorrágicas bueno tenemos las perinatales las digestivas las respiratorias o urogenitales como sería ya por una hematuria proteinurias con pérdidas de transferina en las digestivas podemos pensar en algunas úlceras en infecciones de licobacter pylori y algún divertículo entre otros ok bueno la podemos clasificar en leve moderada y grave tenemos una anemia leve si está entre 10 a 10.9 una moderada de 7 a 9.9 y una ya anemia grave si ya es menor a 7 gramos de cilitro en la fisiología es bueno es importante para poder entender un poco sobre la fisiopatología tenemos que bueno el hierro en la alimentación son de 10 a 15 miligramos por día y de eso sólo vamos a absorber un 10% es decir un gramo esto va a servir para que los glóbulos rojos puedan trasladar a través de la hemoglobina el hierro a los demás tejidos se va a contribuir a la producción de glóbulos rojos dentro de la médula ósea y esto mejora el sistema inmune y es importante ya que el hierro nos ayuda a tener la amostasis del cuerpo entonces bueno acá para entender un poco sobre la fisiopatología bueno observamos que acá en esta figura vamos a estar ante la presencia de hierro y de algunos componentes como la ferroportina y la transferina es derivado de algunos procursores de glóbulos rojos que son estimulados por el mismo y permiten que la médula ósea produzca de manera normal los glóbulos rojos en la figura B vamos a tener que cuando no hay hierro la célula no transporta no transporta este y evidentemente no va a haber una producción adecuada de glóbulos rojos y ya bueno por último esta imagen la C la cual es bastante importante ya que demuestra que quedar hierro de manera continua no siempre puede ser beneficioso por el tema de la epsina que es la molécula que ni que inhibe la absorción del hierro tanto en la producción de tanto como la producción de glóbulos rojos el déficit de hierro transcurre por tres etapas progresivas tanto latente como sin anemia y tenemos la anemia ferropénica que tenemos alteraciones hematológicas con mayor afectación de las anomalías previas y sin sintomatología de la anemia puede causar algunos efectos a largo plazo a nivel del sistema nervioso central que esto nos puede llegar a algunas alteraciones neurológicas de metabolismo en la función de los neurotransmisores y en la mielinización ok algunos factores que me van que influyen en la absorción del hierro que me pueden aumentar o disminuir tenemos que en el aumento de la vitamina C si tenemos un aumento de la eritropoyesis hipopsia aminoácidos carnes o pescados esto me puede influir al aumento y en la disminución tenemos los fosfatos las fibras una sobrecarga de hierro ya les había mencionado previamente esto no siempre es tener demasiado no siempre es una una es bueno porque vamos a tener la epsina que va a inhibir estos entonces también tenemos la leche de vaca o la hipocloid hídrica ok entre los entre las causas o factores de riesgo los podemos dividir en tres entonces bueno primero que todo iniciamos con el aporte insuficiente que bueno la concentración de hemoglobina es relativamente es relativamente alta en recién nacidos cae esta puede disminuir durante los dos o tres primeros meses de vida y es considerable una cantidad de hierro que se puede reciclar también aportes insuficientes los podemos ver como en las personas con dietas veganas en niños que toman leche de vaca o menores de seis meses o más bien que exista un exceso de lácteos en la dieta ok en la segunda vamos a tener aumentos de pérdidas bueno es como en la repetición pérdidas digestivas aumentadas pérdidas genitalinarias o respiratorias como ya les había mencionado en un recién nacido de bajo peso o en los que suben pérdidas de sangre en el periodo perinatal el hierro depositado puede agotarse antes entonces la anemia ferropénica crónica puede ser secundaria también a hemorragias ocultas que pueden estar presente en algunas lesiones del tracto gastrointestinal como ya les había mencionado la búlcera péptica, el divertículo de Meckel, algún pólipo o enfermedades inflamatorias en la absorción intestinal alterada bueno tenemos de igual manera la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, resecciones intestinales enfermedades inflamatorias intestinales o ya sea por una diarrea crónica ok, bueno importante que en esta imagen bueno la sección tardía del corto umbilical de 1 a 3 minutos se dice que puede mejorar el estado del hierro y reducir el riesgo de un déficit posteriormente mientras que una sección precoz antes de los 30 segundos me puede aumentar más bien el riesgo de que el lactante sufra de una deficiencia de hierro importante bueno en los tamizajes y la profilaxis de la caja tenemos que bueno siempre dar hierro profiláctico de 1 a 2 miligramos kilogramos por día también en niños prematuros se debe iniciar al primer mes si el niño presenta una lactancia mixta a los dos meses y si es una lactancia materna exclusiva podemos iniciar a partir de los 4 meses la indicación de un hemograma se puede iniciar a partir de los 4 meses y debemos buscar valores que sean menores a 11 ok, en las manifestaciones clínicas tenemos que la mayor parte de los niños con déficit de hierro se encuentran asintomáticos y son identificados por las pruebas de laboratorio recomendadas para la detección antes de los 12 meses si existe algún factor de riesgo el signo más importante de la deficiencia de hierro es la palidez pero habitualmente este no es visible hasta que la hemoglobina desciende en sus valores de 7 a 8 gramos por decidir la palidez es fácilmente visible en las palmas, los pliegues en palmares, los lechos umbales o en las conjuntivas cuando la concentración de hemoglobina cae a menos de 5 gramos por decidido aparece ya la irritabilidad, anorexia, letargo y con frecuencia se pueden ocultar algunos soplos debido a este flujo cuando la hemoglobina sigue disminuyendo pueden aparecer taquicardias, insuficiencia cardíaca de alto gasto también podemos hablar de algunos defectos cognitivos que pueden presentar el paciente o también existen los términos como pica y pagopagia que estos pueden manifestarse inicialmente en la ferropenia y pueden producirse sin anemias, consiste en que los pacientes van a querer ingerir alimentos sin ningún valor nutricional ya sea como barros o papel o jabón y también en algunos casos pueden presentar como esas ganas de comer hielo esta es bastante descrita digamos estas manifestaciones clínicas en frecuencia las vamos a ver en adolescentes y también el síndrome de piernas inquietas algunos autores difieren si puede ser asociado al déficit de hierro se dice que no hay una evidencia clara sobre la eficacia del tratamiento con hierro en personas que presentan el síndrome de piernas inquietas inquietas pero hay estudios pediátricos que muestran una mejoría a esta sintomatología se hace el tratamiento con hierro en estos niños para el diagnóstico bueno vamos siempre importante hacer una un hemograma una analítica sanguínea ver esos valores de hemoglobinas una hemoglobina menor a 11 entonces también puede estar asociados a una anemia microcítica con un volumen corpuscular medio bajo y también pueden tener presentes plaquetas alteradas el recuento de leucocitos puede estar normal y puede haber un esencio en sideremia del índice de saturación de transferina y la ferritina también bueno en esta imagen bueno tenemos que los valores normales del volumen corpuscular medio durante la infancia o el nacimiento tenemos que bueno puede ser entre 108 104 96 y ahí va disminuyendo dependiendo de la edad y pruebas confirmatorias para la deficiencia del hierro y valores que deben estar recomendados en estos tanto la perremia como la saturación de transferina o la ferritina sérica en algunos de los diagnósticos diferenciales de anemia ferropénica también podríamos pensar en alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad crónica con ferropenia e inclusive intoxicaciones por plomo o rasgos betatalasémicos en estos bueno vamos a ver en el hemograma que bueno el volumen corpuscular de todas estas va a estar disminuido entonces esta tabla nos ayuda como a ver los otros valores que pueden también estar disminuidos aumentados o cuáles están normales para poder llegar al diagnóstico diferencial en el tratamiento bueno lo podemos dividir en tres partes tenemos el etiológico que bueno el etiológico el dietético y por último el farmacológico en el etiológico bueno vamos a tener que bueno que sospechamos que pueda ser por alguna por algún error nutricional que el niño no está encomiendo o en ocasiones podemos corregir digamos ya sea por una lesión anatómica como vemos en esa imagen que la niña está teniendo una epistasis entonces debemos corregir la causa de estos si es por un caso de que sea por algún déficit dietético siempre es bueno importante corregir esto y fundamentalmente a través de incrementos de alimentos de origen animal ricos en hierro una dieta rica en hierro que consiste de carnes rojas pescados huevos una o dos veces al día algunos cereales también y algunos productos lácteos también pueden ayudarnos en evitar el exceso de algunas leguminosas y verduras que estos nos van más bien como a dificultar la absorción del hierro debemos tener un aporte de hierro de unos 10 miligramos diarios diarios y en la parte del tratamiento farmacológico bueno tenemos que bueno la administración de cantidades adecuadas de hierro es una característica que bueno es bastante importante tanto para el diagnóstico como el tratamiento la administración oral de sales perrosas simples la dosis del hierro terapéutico va entre 4 a 6 miligramos kilo por día por 4 meses y tenemos que una dosis máxima de unos 150 a 200 miligramos diarios después de que ya indiquemos este tratamiento farmacológico debemos realizar el seguimiento por medio de un hemograma que puede estar entre 5 lo podemos pedir para 6 semanas y después una cita cada 6 o 7 semanas para estar seguros de que con el tratamiento farmacológico como tanto como la dieta nos ayuda a aumentar el índice de hierro para el seguimiento bueno el aumento progresivo de la hemoglobina va a ser de 1 gramo por decilitro al mes eso es solo lo que va a aumentar también es el la hemoglobina suele normalizarse ya después de todos los tratamientos y que hemos corregido todo de 1 a 2 meses con el tratamiento y continuar esta dosis de 2 a 3 meses para poder rellenar esos depósitos y la ausencia debe ser replanteados para el diagnóstico si este si estos pacientes no han no han llegado a la a la meta requerida en la prevención bueno importantes recomendaciones siempre nutricionales la carne la carne roja pescados los huevos también leche materna exclusiva de 4 los primeros meses de vida pero inclusive de 4 a 6 meses si no también si no tienen si no si el niño o el paciente no está con leche materna bueno entonces debemos buscar unas fórmulas que estén enriquecidas que tenga este hielo y pero siempre muy importante como decir intentar la la lactancia materna exclusiva también alimentos ricos en hielo y evitar el exceso bueno las conclusiones bueno ya sabemos que es una patología bastante común es importante siempre como esas citas de control y los tamizajes y la profilaxis para para estar seguros de que no hay un déficit de que no hay una anemia terropénica y siempre eh hablar con los padres sobre la dieta eh algunos niños no les gusta la carne y entonces la mamá solo le da eh carbohidratos entonces siempre como importante hablar con los papás de que el niño debería estar comiendo eh una dieta bastante balanceada que tenga eh pescado si no come la carne si de todo no come carne o intentar como eh cambiárselas para eh también eh 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 incluir huevos puede ser o o el pescado inclusive muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta no sé si no sé si no sé si